Cada momento de mi vida es nada, sin ti, sin ti, sin tu oscuridad, sin tu oscuridad, sin tu oscuridad, sin tu oscuridad, sin tu oscuridad. Sin el espacio de mi corazón es vacío, sin tu amor, cada momento de mi vida es nada, sin ti, sin amarte yo soy nada.